Música Nos encontramos en el Museo Regional Araucanía porque este sábado se llevará a cabo a partir de las 12 horas el Mercado del Changle, donde podrá degustar distintos productos y elaboraciones preparadas con este hongo. Y así disfrutar de la gastronomía típica de la Araucanía y pasar un rato de diversión junto a la familia. Y desde acá los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo este fin de semana en la región. Una nueva exposición estará presente a partir del 6 de junio en el Centro Cultural de Padre Las Casas. Se trata de El Cilindro como soporte, muestra itinerante que cuenta con más de una década de historia, la que nació en el año 2003, cuando la empresa nacional Gasco, a través de su fundación, realizó un concurso artístico para reinventar los íconos universales del reconocido Balón de Gas. Obras que fueron creadas libremente y que ya han sido apreciadas por más de 45.000 personas. La exhibición estará disponible durante todo el mes en la principal plaza de artes al otro lado del cautín. El cantautor católico Felipe Cáceres vuelve a los escenarios después de seis años de receso, presentando su tercer disco titulado Tu Voz, que contiene 10 canciones entre baladas, pop y rock. La puesta en escena contará con cinco músicos y un show audiovisual, donde el cantante regional hará un recorrido por sus mejores temas. El evento se realizará este viernes a las 20 horas en la dirección que aparece en pantalla. La entrada es liberada para todos los interesados. Fusión Humor llega este viernes a Dreams Temuco para hacer reír a todos los asistentes con sus rutinas de humor blando y comedia. Una oportunidad donde papaya, cebolla, bodoque y rulo sacarán más de alguna carcajada con un dinámico espectáculo que incluye acrobacias y una alta dosis de picardía. El evento está programado a partir de las 22 horas y el ingreso es liberado para quienes presenten su entrada al casino. Y en el mismo lugar, pero este sábado, los galos deleitarán con sus baladas románticas a todos los asistentes, éxitos que datan desde 1965 y que marcaron un hito en la música latinoamericana. El espectáculo iniciará a las 22 horas y es gratis con su entrada al principal salón de juegos de la capital regional. En el auditorium de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera se llevará a cabo un ciclo de cine hasta el mes de julio. Este martes, a partir de las 19.30 horas, será el turno de la película Sicario, que narra el narcotráfico existente en la zona fronteriza sin ley que se extiende entre Estados Unidos y México. Es allí donde los comandos norteamericanos especializados luchan contra el contrabando de drogas y sus crímenes. Momento en que un agente del FBI decide, junto a su equipo, embarcarse en un viaje clandestino para atrapar a un importante traficante. El ingreso es liberado para todos los interesados. Sería un grave error. Y con el ciclo de cine que presenta la Universidad de la Frontera hasta el mes de julio, los dejamos invitados a vivir del cine y la cultura que siempre está presente en la Araucanía. Y recuerde visitar nuestra página web www.ufromedios.cl www.ufromedios.cl